Gracias a la universidad por la invitación y a vosotros por haber venido. Yo de lo que voy a hablaros hoy, cuando me dijeron que era una jornada de divulgación y me dijeron, no, habrá dos más técnicas sobre divulgación y tú puedes poner como ejemplo hacer algo de divulgación. Como sé que hay estudiantes de comunicación y estudiantes de biotecnología, pues voy a hacer una presentación bastante cortita, aunque luego siempre digo eso y acabo tal, cuando sean los 20 minutos me paráis y ya está, sobre cómo se está divulgando y cómo se está comunicando el tema de la alimentación, que es un tema muy importante y creo que más de actualidad imposible. Supongo que si visteis la tele el domingo pensáis que tenemos que hacernos todos veganos o desaparece el planeta, porque estamos comiendo todos hormonas, estamos comiendo todos antibióticos. ¿Lo pensáis o no? Supongo que visteis la tele el domingo por la noche. ¿Realmente es cierto? ¿Realmente estamos comiendo peor que nunca? ¿Nos están envenenando y tenemos que ir con miedo al supermercado? ¿Lo pensáis de verdad? Vamos a ver, pues de eso voy a hablar los próximos 20 minutos. A ver, comernos siempre ha sido fácil. De hecho, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente ha pasado hambre. A ver, no hace falta irse tan lejos. Mi abuela vivió una posguerra y pasó mucha hambre, como la mayoría de abuelas de este país y la mayoría de abuelos, porque en la posguerra en España, en los años 40, se pasó un hambre infame. Ok, para llegar a la seguridad alimentaria que tenemos ahora, ha hecho falta tres revoluciones verdes. La primera, que ocurrió hace muchísimo tiempo en el Neolítico, donde empezamos a domesticar los animales y plantas que ahora nos dan de comer. Es decir, antes del Neolítico, la gente era básicamente cazadora-recolectora. Sí, era todo muy natural, muy feliz, pero cuando no pasaban los mamuts, pasabas un hambre y luego tenías que ir siempre tirándoles flechas a los pobres animales. Luego llegó la segunda revolución verde, que fue la de Norman Borlaug. A ver, entre otra mucha gente, Norman Borlaug, la segunda revolución verde fue en los años 50-60 del siglo XX, en la cual se empezaron a utilizar variedades híbridas muchísimo más productivas y se empezaron a utilizar fertilizantes. Gracias a esa revolución verde, pasamos de ser unos 3.000-3.500 habitantes en el planeta y que 1.000 millones pasaran hambre, a ser los 7.000 millones que somos ahora y que 800 millones pasen hambre. A ver, que es una vergüenza que 800 millones de personas pasaran hambre. Pero se nos olvida que en este preciso momento de la historia es cuanto más gente hay comiendo. Gracias, entre otras cosas, a todo lo que hizo Norman Borlaug, que se considera el personaje histórico al que más gente debe estar vivo. Vamos, que este señor a Fleming se lo chorrea. Tanto que se abra de Fleming la penicilina, no le llega, vamos, ni a subirle los calcetines. Y luego la tercera revolución verde, que es la que estamos viviendo en este preciso momento, que es la aparición de los organismos transgénicos, no solamente en alimentación, también en medicina, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues hombre, el resultado, simplificando, no quiero marearos con muchos números, pero una persona que nacía en 1900 aspiraba a vivir 35 años y una persona que nace ahora aspira a vivir casi 80 años. La esperanza de vida se ha duplicado. Obviamente ahí influye la medicina, la salud, la higiene. Pero esperad, una persona que llegaba a los 60 años en el año 1900 aspiraba a vivir 12 años. Ahora aspira a vivir 22 años más. La esperanza de vida se ha duplicado en todas las edades. Obviamente ahí influye la medicina, pero también influye A, que haya comida y B, que la comida sea segura. Si realmente nos estuvieran envenenando en los hipermercados o en los supermercados, pues no sé, sería como jugar a la lechuga rusa cada vez que vamos a comer. Y no es lo que está pasando, hombre, antes pasaba. Bueno, ahora que teóricamente es cuando comemos peor, nos están envenenando y tal, pues no parece que la tendencia sea a que cada vez vivimos menos, al contrario. No es una subida tan exagerada, pero cada vez vivimos más y mejor. De hecho, las principales causas de muerte no son por poca comida en los países desarrollados. Básicamente son diabetes, cáncer y accidentes cardiovasculares. Diabetes y accidentes cardiovasculares directamente relacionados, no con poca comida, sino por comer demasiado. O sea que tenemos comida, tenemos comida segura y hacemos unas dietas pésimas en muchos casos. Esto no es tan de toda la vida. En el año 86 en España se morían de disentería, de brucelosis o de fiebres tifoidea y paratifoidea unas 6.000 personas al año. Todas estas enfermedades están relacionadas o con falta de calidad del agua o con falta de calidad de los alimentos. Es decir, son enfermedades que se tienen por comer con poca seguridad o por beber. Hoy no se muere prácticamente nadie. Por lo tanto, decir que nos están envenenando, que la comida es peligrosa, no es cierto, por muchos programas que hagan en la sexta. No hay ningún dato que te permita apoyar esta afirmación. Y de hecho, en seguridad alimentaria y en higiene pública hemos tenido revoluciones puntuales. Si miráis las esperanzas de vida, vemos que en Europa hay un punto de inflexión hacia 1860 en Asia es un poco más tarde y en África muchísimo más tarde, hacia 1920. De repente la gente lleva varios siglos que no superaban los 35 años y de repente empiezan a vivir cada vez más. Incluso en África no superaban los 25 años y de repente empiezan a vivir cada vez más. ¿A alguien se le ocurre que puede haber pasado? Hay una sola palabra que lo explica. Cloro. Solamente clorando el agua potable se consigue esto. Para que luego digan que quiero agua sin química. Venga. Menos tonterías. A ver, al final lo conseguiré. Entonces, en Occidente la comida es asequible y segura. Esto es incuestionable. El problema que tenemos es de comunicación. Claro, la información que le llega al consumidor no es esta. Al consumidor no le está llegando una información tranquilizadora y no le está llegando la información correcta. No le están señalando el verdadero peligro, que es que su dieta es muy mala. Sino le están señalando que la comida es poco fiable y aquí tenéis, con lo que cuesta que un niño coma fruta, encima vas y le pones una calavera. Hombre, ya cuesta que se coma una sandía para que encima vayas tú asustando al pobre chaval. Y de hecho, tenemos un montón de alertas sanitarias que quedan en nada. A ver, hoy mismo estamos todos preocupados por la carne, el maltrato animal, los antibióticos, pero bueno, ¿cuántas crisis hemos tenido que de repente pasaban las vacas locas y estábamos tres meses sin comer ternera? ¿O cuando hay un brote de dioxinas que la gente deja de comer pollo? ¿O cuando hay gripe aviar? De hecho, solamente se habla de alimentación en los grandes medios cuando hay alguna crisis de estas. Y de hecho, las crisis generan unas noticias muy curiosas. Por ejemplo, año 2006, gripe aviar. De repente, tienes una noticia como el pato muerto en Francia puede tener la gripe aviar más peligrosa. Noticia de portada, se ha muerto un pato en Francia. Paren las rotativas. Fijaros, a ver, ¿cómo tiene que estar la gente para que te pongan en la portada de un diario que se ha muerto un pato? Luego, al pato le hacían la autopsia y le había dado un infarto. Había sido muerte natural, ni tenía gripe ni tenía nada. Pero claro, cuando hay pánico, cuando hay tal, hay que informar de todo. Claro, esa información hace que la gente deje de comer pollo, porque si se ha muerto un pato en Francia, un pollo en Móstoles debe de ser muy peligroso. No hay más. O esta, el trigo, ese veneno cotidiano que arruina nuestra salud. El trigo es malísimo. ¿Alguien de aquí ha comido pan alguna vez? ¿Habéis comido pan? ¿Y estáis aquí? ¿No os habéis envenenado? ¿Sabéis que el pan se hace con trigo o no? Pues parece que sea un veneno. Y encima, claro, es que es malo, porque fijad, económicamente no sería factible porque el trigo tradicional produce menos kilos por hectárea que el transgénico. Toma ya. Y eso que no hay trigo transgénico en el mercado. Trigo transgénico, a día de hoy, no se está sembrando a nivel comercial. Y de repente, en el 2012, que es esta noticia, ya te dicen que el trigo es malo porque es transgénico. Fijaros si es transgénico, que estos dos submarinistas, mirad la espiga de trigo transgénica que tienen, que parece una mazorca de maíz. Igualita. Mirad si lo han modificado al pobre trigo. Bueno, al final, sabré dónde hay que apuntar. De hecho, claro, cuando te asustas y estás diciendo que el trigo es malo, pues pasan cosas como estas. La cocaína lleva gluten. Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten y medalle. Lleva gluten toda. ¿Sabéis si existe cocaína sin gluten? A ver, lógico. Claro, si tú estás diciendo que el trigo es malo, que el trigo es el veneno blanco, pues la gente se preocupa. Y al final es normal que se preocupe. Claro, el problema es que a veces se preocupa por lo que no tendría que preocuparse. Pero si tú estás transmitiendo esa información, la gente la está recibiendo. El problema es que la cantidad de información o la cantidad de tiempo que necesitas para desmentir una afirmación falsa es como 10 veces superior a lo que cuesta hacerla. Tenéis el ejemplo. El programa del Jordi Évole del domingo duró media hora. ¿Cuánto tiempo va a costar decir que eso no fue para tanto y que no representa un problema general? Pues de aquí 10 años todavía estaremos diciéndolo. Tú puedes currarte una entrada de un blog con datos, con afirmaciones o un artículo en una revista o en un medio de comunicación que llega al primer comentario. Todo esto es mentira. A ver, os pongo un ejemplo. El último artículo que he escrito para la colaboración que tengo en el país semanal era sobre cómo demostrarle a alguien que la Tierra es esférica. Bueno, es un geoide. No empecéis. Bueno, pues ya he tenido gente insultándome en Twitter diciendo que no, que soy parte de la conspiración. Y ellos dicen no, la Tierra es plana porque estás engañado. Y le habías hecho un artículo así explicándole cómo puede medir que la Tierra es redonda. Pero es que da igual. La gente va a creer igual. Claro, y luego tenemos el problema que aquí hay tres partes. La información que se transmite, el consumidor que la recibe y la industria. que quiere vender. Claro, la industria tiene el dilema de la mujer del César que no solo tiene que ser decente sino parecerlo. Entonces, cuando vais a comprar, como la industria sabe que el consumidor tiene ese miedo, pues, juega al tabú. Y entonces te vende palabras como natural, tradicional, abuela. tú te vas a comprar una pizza y es la pizza de la abuela. Diga, oiga usted que mi abuela nunca comió una pizza en su vida. Pero da igual. Resulta que en toda la historia mundial ninguna abuela ha cocinado mal. Una madre puede cocinar mal, pero cuando la madre se convierte en abuela es pum, Masterchef por ciencia infusa. Todo tiene que ser de la abuela sin conservantes ni colorantes, pero solamente pasa en alimentación. Imagina que fuerais a compraros una tele y te dijeran te voy a vender la televisión como la que tenía mi abuela. ¿Alguien se compraría esa tele? O un móvil. Un móvil como el que tenía tu abuela, pero si no existían. Pero con la comida tiene que ser como la de la abuela. Y en cambio otras palabras no existen. En un alimento nunca puede parecer ni artificial, ni química, ni tecnología y conservantes y colorantes porque lo obliga la ley. Si no, no saldría. Claro, el peligro que tiene esto y es el peligro real es desandar lo han dado. Es decir, que todo lo que hemos avanzado en comunicación, todo lo que hemos avanzado en seguridad por transmitir información alarmista se pierda. Y que nos preocupemos de tonterías, es decir, si ahora hay gente que se está preocupando porque la carne tiene antibióticos pues que sepan que llevan 20 años prohibidos como promotores del crecimiento. Si alguien se está preocupando porque la carne lleva hormonas llevan 20 años prohibidas en Europa y no son problemas porque alguien cualquiera puede consultar todos los informes de la Ecosan de todas las partidas que se han eliminado y verá que no es el principal problema que tenemos. Pero claro, la gente se preocupa por eso, la gente se preocupa por transgénicos, la gente se preocupa por residuos de pesticidas. Estos, digamos, son los problemas por los que la gente se asusta, que exige alimentos sin pesticidas, declaran ciudades libres de glifosato. Curiosamente, luego, cuando uno va a los informes de la RAF de alertas alimentarias, aquí no aparecen ni transgénicos ni pesticidas. Aquí aparecen aflatoxinas, formaldehido, cromio, como, salmonella, manganeso. ¿Conocéis a alguien que vaya al supermercado y que pregunte si el maíz ha sido cultivado en épocas de sequía por lo que tiene más micotoxinas? Pues eso es un problema real. Y eso es un problema que si miráis las alertas alimentarias es lo que más, sobre todo maíz y frutos secos. Problema de micotoxinas que no le importa a nadie y realmente eso es lo que da más quebraderos de cabeza. Y de hecho, ahora queremos que la comida no tenga química. Si fuerais al supermercado y hubierais una etiqueta como estas, ¿os lo comeríais? ¿Lo compraríais? Fijaros, tiene etanol, que es alcohol, emborracha, acetona, quita la pintura de uñas, 5-metil, 2-septeno, 2-ona, no sé lo que es pero suena fatal, y benzaldehido que seguro que es cancerígeno. ¿Os comeríais esto? ¿Sabéis lo que es? Coges un tomate cherry, lo pones en un frasco de vidrio, lo dejas varios días para que exude, para que exhale, mejor dicho, y luego coges la fracción volátil y la pones en un cromatógrafo de gases masas. Todo lo que te sale es esto. Estos son todos productos naturales que tiene un tomate cherry. Esta es la química que os estáis comiendo. El etanol es cancerígeno, el benzaldehido es cancerígeno, el halcón bencílico es muy tóxico. ¿Es tóxico un tomate cherry? No. ¿Por qué? Pues porque las dosis a las que está son irrelevantes. Cualquier dosis de esas es mucho mayor que la dosis que te puede llegar de un pesticida, que la influencia que puede tener que sea transgénico, pero es que a nadie le preocupa. Nadie le preocupa porque no lo sabe. De hecho, hay un estudio clásico de Bruce Ames de hace ya bastante tiempo, del año 90, en que hacía evaluaciones de... Ames diseñó un test para ver si un producto era cancerígeno. Y entonces, el resultado fue, cuando llegue el tiempo me hacéis una señal o algo, el resultado fue que la mayoría de cancerígenos a los que estábamos expuestos por vía ambiental o por vía alimentaria eran de origen natural. La mayoría de las sustancias cancerígenas que deberían de preocuparte son todas de origen natural. Es decir, cualquier compuesto que de forma natural está en un tomate o en un pepino puede ser mucho más peligroso que cualquier compuesto sintético que utilices en el cultivo. Puede ser, normalmente no lo son porque las dosis son tan bajas que no tienen ningún efecto. De hecho, si os preocupa evitar productos cancerígenos no fuméis y no toméis el sol sin protección. Con eso habéis eliminado el 99,9% del riesgo. Salvo que tengáis alguna actividad que os implique estar en contacto con algún producto, una persona normal que no fume y que tome el sol con protección evita salvajemente las posibilidades de tener un cáncer. De hecho, la EPSA tuvo que emitir un informe que había mucha paranoia con los restos de pesticidas pero que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque están todos súper controlados y súper limitados. Y ahora estamos con el rollo de las ciudades libres de glifosato cuando justamente el glifosato es de los productos que se utilizan en el campo de los más seguros que hay y de los más evaluados. ¿Por qué? Porque si no lo fuera primera, ningún agricultor querría utilizarlo y segunda, ya estaría prohibido como se han prohibido muchísimos. Otro ejemplo hiriente. ¿Habéis oído hablar del bisfenol A? ¿Ya habéis visto etiquetas que pone sin bisfenol A y todo esto? Bueno, esto es un plástico que hay mucha campaña. Cuando alguien ve un producto que pone sin bisfenol A ¿Alguien se preocupa de qué está hecho? ¿Nunca os habéis hecho la pregunta? Vale, el bisfenol A es un compuesto químico que se ha visto que puede tener capacidad para ser disruptor endocrino in vitro in vivo no se ha visto ningún resultado relevante siempre se ha visto casi todo in vitro y sabemos que la exposición es mínima pero se ha hecho una gran campaña en Francia está prohibido el problema es que ahora hay muchas etiquetas que ponen sin BPA el problema es que las etiquetas que ponen sin BPA se están sustituyendo por BPF y por BPS que son moléculas muy parecidas sobre las que no hay ni la mitad de evaluaciones ni la mitad de estudios que tenemos sobre el BPA a veces la comunicación mala tiene esto que identificas un malo el malo te hace vender un artículo que te da muchos clics haces una campaña de firmas recoges muchas firmas y la organización que promueve esa campaña tiene muchísima relevancia y muchísima importancia pero realmente no está solucionando ningún problema si del BPA sabemos que es algo bastante seguro y bastante eficiente y lo sustituimos por algo que nos permite etiquetar sin BPA pero de lo que tenemos muchísimos menos estudios pues ahora estamos teniendo menos seguridad que la que teníamos antes el riesgo sigue siendo bajo pero técnicamente una campaña para quitar el BPA no nos ha aumentado la seguridad nos la ha disminuido dos minutos vale pues el peligro es que la opinión pública puede forzarnos a mirar en el sitio que no es el adecuado y bueno si ya os he dicho antes que uno de los principales problemas que está teniendo la Unión Europea es la contaminación por micotoxinas contaminación que es principalmente preocupante en productos ecológicos curiosamente el 30% del maíz de producción ecológica en el último estudio que se hizo que fue hace bastante tiempo venía contaminado por micotoxinas obviamente hay más contaminaciones en productos convencionales pero es que esta producción representa menos del 2% del total con un porcentaje más bajo tener el 30% de los casos pero bueno como la gente sigue asustada por cosas como los transgénicos no os privéis podemos tener sal de roca libre de transgénicos sal una puñetera piedra libre de transgénicos o papel de fumar libre de transgénicos sanísimo no tiene transgénicos tiene que ser sano pues nada bueno y ya por último el agua también puede ser sin azúcar sin cafeína natural sin transgénicos y made in USA eso es lo más importante el agua si es americana es mejor agua pues nada muchas gracias aplausos gracias 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 gracias